Hola, soy Sammy Ben Mayor y la atrofia muscular espinal es la enfermedad genética que causa mayor mortalidad infantil en niños menores de dos años. Hoy, como un nuevo medicamento recién está descubierto, lo podemos evitar. Por eso, yo, Sammy Ben Mayor, apoyo su inclusión en la ley Ricardo Soto.